La verdad que es una ciudad bellísima, tiene un equipo en la Secretaría, es un equipo de primera y vamos a continuar con lo que se viene trabajando, todo lo lindo y hay un montón de propuestas e ideas como para poder trabajar durante la gestión. ¿La convocatoria vino por parte de Tasseta o de Riquelme? De Riquelme, sí, de Mariano Riquelme, que bueno, que ya me venía proponiéndome en otras oportunidades y esta vez fue como para pensarlo y asumir el desafío. Bueno, hablemos un poco de su trayectoria, usted es licenciada. Sí, licenciada en turismo, estudié en mi ciudad natal, en Tandil, después, bueno, posgrados, me encanta el turismo rural, así que una apasionada, hice posgrados en la UBA, otros en la Universidad de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur y bueno, la formación es permanente, ahora estoy terminando una diplomatura en turismo regenerativo de la UNSAN y un máster que estoy haciendo en España, que bueno, es para todo el año que viene. Así que, contenta y me encanta porque uno va adquiriendo, se continúa capacitando y a su vez trabajo en terreno porque estuve siete años en Tandil, en la Secretaría de Turismo allá, después trabajé en Paso de Indios, con Horacio Pichinian, Cerro Cóndor, estuve con Gago en Río Pico, también armando la coordinación de la Secretaría de Turismo y bueno, en estos últimos años, la educación, muy fuerte la educación, secundaria y terciaria. Sí, en el 815 estoy con las materias de práctica y en secundario estoy con las materias, o sea, los secundarios rurales que tienen orientación en turismo. Bueno, y con... Perdón, y estuve en 791 desde que llegué a Esquel, hasta bueno, este año fue que no continué, pero siempre con las materias específicas de turismo. Bueno, y seguramente con muchos proyectos, muchas ideas para ir aportando. Muchos, muchos, sí, sí, hay áreas como para trabajar y que tienen gran potencial, como el Persi, Noble Pan y demás que también son como prioritarias. En las reuniones que tuvieron de trabajo, ¿qué le ha propuesto Tasseta, Riquelme? Bueno, básicamente leí la propuesta de la gestión y demás y bueno, y estamos trabajando con que áreas articular y bueno, y viendo en miras a lo que es ahora la toma en el cambio de gestión. Si uno ve hacia atrás, Esquel ha crecido mucho, ¿no? A nivel turístico y a nivel propuestas, constantemente se está reinventando, ¿no? Sí, 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 o sea... Esquel y la región. Esquel y la región, tal cual, hablemos como de comarcas, sí, 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 sí. Nosotros entramos a Esquel y continuamos por la 259 y está lleno de emprendimientos y de propuestas que invitan a que la gente se alargue su estadía y demás. Y muy diverso porque, bueno, hoy charlábamos, Carolina Dioti, que es una paisajista reconocida de Buenos Aires, estuvo con un grupo de 20 paisajistas recorriendo la zona y enamorada de la comarca. Entonces es como que hay un turismo sumamente diverso. Ahora ya después iniciamos la temporada de pesca y, bueno, hay todo lo que fue Tulipanes Octubre y hay muchas propuestas, sí. ¿Tiene buena relación con Juan Peralta, por ejemplo? Excelente. Sí, sí, con Juan somos colegas. Creo que desde que vine acá a la zona que nos conocimos y empezamos a coordinar y he trabajado con algunos proyectos de él y somos colegas de Lisset. Y, de hecho, ahora cuando fue el lanzamiento, o sea, turismo rural en la zona de la aldea, me convocó como par para dar el taller de agroturismo. Así que sí, sí, la mejor. La mejor con Juan, con David, con todo el equipo. Él, de momento, no ha confirmado si va a continuar, depende de Ingram, ¿no? La verdad que no tengo idea, sé que tiene muchas propuestas y, bueno, lo último que hablamos fue de su viaje y con todo esto del turismo regenerativo, sobre el máster que estaba haciendo y, bueno, genial. Bueno, y este nombramiento que se le ha dado a Esquelas recientemente en cuanto a uno de los destinos más amigables. Sí, sí, la verdad que sí. Y tiene continuidad porque esto no es nuevo, es todo, es la gente, es el equipo de la secretaría, como les decía, es los prestadores, todo es un conjunto que la verdad que es un gran desafío también de mantenerlo. Yo, esto lo charlaba tanto con Tazeta como con Riquelme, o sea, tenemos que llevar a Esquelas hacia afuera, pero también hacia adentro, que las escuelas y los diferentes grupos de la ciudad, llámese jubilados y demás, puedan tener la posibilidad de conocer y vivenciar cada uno de los atractivos y las propuestas que hay. ¿Va a haber reuniones con Simeri también en la transición? Sí, sí, va a haber reuniones. Nosotros ahora, yo justamente estoy, no les conté, soy promotora asesora de turismo rural de grupos del programa que tiene Cambio Rural, tanto en Río Pico como en Los Cipreses. Y justo la semana que viene tenemos una jornada plena de lo que es agroturismo para los grupos, ¿no? Es como una cerrada, pero es para grupos. Y estoy con todas las pilas puestas en esa jornada que vienen técnicos de Buenos Aires y más, y bueno, y ahí ya después calculo que haremos la visita y esta presentación con Simiel y con Guillermo, Clavé y demás, y con el equipo, que como te decía Hernán, hay mucha gente que la conozco de diario de Esquel, y bueno, seguramente que haya otras personas que por ahí no nos hemos conocido. ¿Va a haber una dirección también de turismo? No, 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 no. Va a ser la coordinación general de, o sea, la Secretaría de Enrique Elme, con las tres áreas, turismo, tal cual, sí. Y sí, también trabajando con Ambiente, con Javier de Leonardo, que tiene una propuesta buenísima, y trabajando con todas las áreas. Me sale, no me sale el apellido, Carolina, que va a estar con toda la partización. Con todos vamos a trabajar. Así que eso está bárbaro. Y bueno, y después cada subsecretario estará a cargo de las secretarías en sí, pero no...